La rivalidad en Hexatlón al estar entre rojos y azules es cada vez más evidente, y algo que ha causado mucha molestia tanto en los atletas del equipo azul, como los fanáticos, ha sido la actitud de Aristeo Cázaris, quien además de hablar mal de sus rivales también ha hecho cosas para distraerlos especialmente en sus tiros, y aunque los atletas azules habían comentado no tomarían en cuenta este tipo de circunstancias, Coque Guerrero se ha mostrado harto al respecto y como podemos ver en el avance para el cuarto juego por la supervivencia, Coque Guerrero intentará imitar la actitud de Aristeo, lo que no le pareció al atleta rojo y estalló una discusión entre ambos atletas lo que en redes sociales ha causado mucha polémica y es que muchos creen que Coque no debía rebajarse al nivel de Aristeo, pues ha demostrado ser un competidor poco ético y tú, ¿qué opinas de la actitud de Aristeo ante sus rivales?